3 de octubre del año 1905, se crea la primera plaza de trabajo social sanitario. Yo el tema de las verduras congeladas y demás, yo prefiero siempre por los frescos. Hay que hacer domingos porque los que hacen domingos no van tarde, o sea, un poco con pensar y que todos hagan un poco de todo. Amante el alma, vives en mí, gesto de amor, alma y razón, como un alciviente que da la gente, vives en mí. Desde 1956, el enfermo es lo primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Personas atendiendo personas. El trabajo social en su historia, en realidad, antes de ser trabajo social, ya era trabajo social sanitario. Nace a raíz de que hay un médico, el doctor Richard Cabot, que se da cuenta de que todos los tratamientos que él propone a las personas que está atendiendo, algunas de ellas no los pueden llevar a cabo por problemas sociales. Entonces dice, yo como médico me siento frustrado porque todo mi trabajo se ve ahogado con la realidad social de las personas, de los pacientes a los que atiendo. Entonces propone una profesión nueva que dice, necesito un profesional que, a la par que yo estoy estudiando los aspectos físicos de la persona, estudia los aspectos sociales. Y entonces crea y financia la primera plaza de trabajo social sanitario. El 3 de octubre del año 1905 se crea la primera plaza de trabajo social sanitario en el Massachusetts General Hospital de Boston. Mi idea es que el 3 de octubre se acabe convirtiendo en el Día Internacional del Trabajo Social Sanitario como homenaje al doctor Cabot y a la primera trabajadora social sanitaria, que fue Garnett y Sabel Pelton. Ella enfermó de tuberculosis a los pocos meses y la sustituyó Ida Cannon, que es la señora del dibujito que he presentado. Ella pues entonces empezó a desarrollar las diferentes especialidades, pero en realidad el trabajo social sanitario nace en Estados Unidos. La persona cuando ingresa en un hospital o cuando enferma, tiene todo su equipaje de vida, tiene su vida que se ve interrumpida, en más o menos medida, y cuando ingresa en el hospital sigue siendo persona. O sea, el paso por el hospital es lo excepcional, o sea, no vivimos en el hospital. Entonces el trabajador social sanitario lo que hace es que relaciona este antes de la vida de la persona con el después del hospital. Y durante la hospitalización, precisamente, hay un programa en el cual yo he trabajado y he desarrollado durante casi 30 años en España, es el programa de la planificación de la alta hospitalaria. Lo que hace es que en el momento en que ingresa, debería ser, no todos lo hacen, pero en el momento en que la persona ingresa en el hospital, lo que ocurre es que empieza a estudiar desde el punto de vista social a la persona, a su familia, para poder identificar qué dificultades tendrá cuando llegue ese momento en que la persona regresa a su casa. Y eso ocurre durante la hospitalización. El problema cuál es? Que normalmente este programa no se aplica en los hospitales, y entonces, ¿qué ocurre? El médico le dice a la persona, ya se puede ir a su casa. Y la persona dice, es que yo tengo este problema, tengo este otro, tengo esta dificultad, no puedo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la persona tiene que quedar hospitalizada. Y todo esto son consumos, recursos innecesarios. Pero es una cuestión de organización. No es una cuestión de brujería ni de nada. Es organizar el hospital de otra manera, en donde el trabajador social sanitario pueda empezar a hacer su estudio psicosocial desde el primer momento. Y a partir de indicadores de riesgo, no a partir de la persona que hace la demanda. Porque fíjese que es muy importante poder actuar sin que haya demanda. Porque entonces, ¿qué ocurre? Entonces, relegamos a las personas que no tienen la capacidad o no tienen la conciencia de que tienen un problema, las relegamos a que no están atendidas, porque no piden nada. Entonces, si estamos hablando de un sistema universal, lo que tiene que ocurrir es que tenemos unos indicadores de riesgo que por el hecho de existir no quiere decir que se ponga un problema, pero sí que por el hecho de existir nos obligan, desde un punto de vista ética profesional, a hacer un estudio previo. Entonces, cuando estudiamos los aspectos sociales de las personas, se reduce, esto lo tengo investigado, se reduce el consumo de recursos hospitalarios, que no nos podemos olvidar que es el más caro. O sea, el recurso hospitalario es el más caro. Funciona las 365 días del año, las 24 horas del día, y todos los profesionales que están allí, catedráticos, licenciados, doctores, la mayor parte. O sea, que no podemos tener un recurso funcionando, mal funcionando. El trabajador social sanitario no tenía, era como que ponía en contacto a los diferentes profesionales. Eso ocurre, eso lo convierte en un gran gestor de casos. Actualmente, hago un paréntesis, se confunde el gestor de casos con el gestor del cuidado. Se habla de la enfermera gestora de casos, pero en realidad estaríamos hablando de la enfermera gestora del cuidado, porque el caso es mucho más amplio. El caso implica la escuela de los niños, implica el trabajo del papá, de la mamá, implica la atención a los mayores, implica cómo la enfermedad irradia a toda la familia y cómo la afecta en diferentes medidas. Por lo tanto, estaríamos hablando de gestión de caso y de gestión del cuidado. En la radio, te contamos la última hora. En donación, te necesitamos. Sé tú el primero. Hazte donante. Yo ya lo soy. ¡Suscríbete al canal! 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 la larga pueden llevar a tener problemas de riñón. Luego está lo que es el agua de mineralización débil, que es menos rica en ciertos minerales y que es mucho mejor, eso sí. Entonces intentar buscar los cloruros, los fosfatos y demás de las aguas para evitar que tenga menos. Siempre es mejor tirar por el vino o por la cerveza que por las bebidas de alta graduación. Cuanto más graduación tenga una bebida, más calorías nos va a aportar, ¿vale? Es decir, por ejemplo el vino, ya que estamos en la bodega, vamos a nombrar el vino, tiene una graduación menor que por lo que puede ser un whisky o un ron, por lo cual, por ejemplo, un gramo de alcohol nos proporciona 7 calorías, uno de grasa 9 y uno de hidratos de carbono de proteína 4. O sea que más o menos el alcohol nos proporciona muchas calorías, pero por ejemplo el del vino, tenemos la suerte de que el vino es una bebida rica en antioxidantes, en fenoles y demás. Entonces es algo que también nos está proporcionando, como digamos que como un aporte vitamínico, por decirlo así, de antioxidantes muy buenos para el cuerpo. O sea, vino sí con moderación, obviamente. Mejor que por ejemplo cualquier refresco o cualquier, sí, todos los refrescos que nos aportan un montón de calorías, un montón de azúcares y demás. Yo casi prefiero un vasito de vino. Obviamente cualquier cosa que compramos fresca va a ser mejor que cualquier cosa que compramos enlatada. Es decir, si yo compro una sardina fresca, siempre van a ser mejor que las que vienen enlatadas. Pero sobre todo el tema de enlatados de pescado, atún y mejillones y demás. Siempre que se compren aceite de vegetal, aceite de oliva, no tiene por qué tener, no tenemos por qué tenerle miedo. Es decir, puede ser una solución muy rápida y muy útil para la, por ejemplo, una cena, una cera, una latita de atún con una ensaladita. Es una alternativa bastante buena. Yo el tema de las verduras congeladas y demás, yo prefiero siempre por lo fresco, siempre por lo fresco, porque el proceso de ultracongelación o de conservación va a hacer que las verduras y las frutas pierdan, pierdan propiedades. Entonces, si tengo la opción de coger frutas frescas en vez de una conserva, siempre voy a tirar por las frescas. Vamos a intentar comprar siempre productos de aquí locales de Canarias, de los huevitos frescos de la vecina o productos ecológicos. Aunque sea un poquito más caro, pero sabemos que ese producto ecológico va a tener unas características nutricionales y demás muchísimo mejor. Y aparte que los animales están en condiciones muchísimo mejores también. Pero siempre nosotros vamos a optar por el producto local. Seguimos siendo un poco imbéciles con el tema de comprar productos preparados. Lo decía antes y si vamos a un supermercado y nos tiene ahí una bandeja de pollo troceado y con un majadito. Primero que nada, el tiempo que esté el majado en ese pollo, va a sobrar una cantidad de aceite bestial. Entonces lo que estamos haciendo es triplicarle las calorías que podría tener ese pollo si lo compráramos fresco y lo preparáramos en casa un ratito antes de ponerlo en la sartén o en la plancha. Entonces, claro, es comodidad. Es decir, ¿por qué voy a estar preparando yo mi casa troceando el pollo, preparando el majado, poniéndoselo al pollo? Cuando ya me lo están vendiendo, hecho. Entonces, obviamente siempre es mejor comprar el pollo fresco y yo mi casa prepararlo como me apetece. Además, podemos dar 20.000 trucos, bueno, no yo en este caso, sino mi compañera Dolores, trucos para preparar el pollo en casa y que nos quede igual de estupendo que el que nos puede vender por ahí. En cuanto a los niños, creo que el papel lo tienen los padres. El papel lo tienen los padres de proporcionarles al niño las chucherías o los huevos justos a la semana y en momentos determinados. Lo que no podemos hacer es darles al niño un paquete de gominolas o de una tableta de chocolate todos los días como merienda. Eso no se puede hacer. Mira, por ejemplo, el otro día en uno de los talleres que estábamos dando en nuestro grupo, estaba jugando yo o dando una charla con sobres de azúcar. Cada sobre de azúcar tiene entre 7 y 8 gramos de azúcar y comentaba que 100 gramos de gominolas equivaldría como a 10 sobres de azúcar. Entonces, claro, cuando tú le das a un niño 100 gramos de gominolas es como si estuvieras dando 10 sobres de azúcar. Claro, no lo vemos la diferencia, pero está ahí, es eso. Entonces, claro, cuando yo le ponía encima de la mesa a la gente, si tú tuvieras que tomar ahora estos 10 sobres de azúcar, ¿qué me dices? Todo el mundo me decía, no, ni loco, ¿cómo va a ser eso? Yo no me tomo 10 sobres de azúcar ahora. ¿Y te comerías los 100 gramos de gominolas? Pues sí. Pues lo mismo. Lo mismo. Le estamos dando al niño 100 gramos, que puede ser un paquete perfectamente, que se lo puede comer de una sentada, pues lo equivale a 100 gramos de azúcar. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyalos. Yo siempre digo que las necesidades son de lunes a lunes. Lo que sí se intenta es no agobiar al personal. O sea, por ejemplo, si tú estás haciendo mañana y también tienes sábados de mañana, que es un horario laboral, pues que otro haga tarde. Si hay alguien que hace domingos, pues que los que hace domingos no hagan tarde. O sea, un poco con pensar y que todos hagan un poco de todo y que tengan su tiempo de descanso, porque también aquí no solo el descanso físico, sino el emocional, que es imposible desvincular de los servicios. Nos enseñan que no y que tenemos que hasta aquí es el servicio y la profesión y de aquí para atrás, pero estás trabajando con personas. La situación es cambiante. O sea, esto con todos los respetos a los demás mercados. O sea, las velas son velas, pero las personas son personas. Entonces, esto mañana como mucho estará con más pueblo, pero va a ser igual. Las personas mañana están con fiebre, más alicaídas, más animadas, más agresivas, más estimuladas. Y cada día esto es un mundo porque, no, tú piensas que tienes todo controlado y los auxiliares van reportando lo que se van encontrando en los servicios y es cambiante. Eso por un lado. Y por otro, que el día a día, a ver, yo pienso que en esta profesión si no tienes vocación ni un trato humano, aquí no hay nada que hacer. O sea, no puedes llegar y decir, venga, vamos allá. No, tienes que llegar, tocar, sentir y, claro, esa proximidad a la larga une. Y aunque tengas claro que se van a ir, porque todos nos vamos a ir, cuesta. Y a lo mejor, por ejemplo, hoy voy y normalmente estás bien y mañana estás súper triste. Quieras que no, a lo mejor no estás toda la tarde pensando que estabas triste, pero sí te acuerdas y dices, ay, cómo estará, estará más animada, a ver mañana cómo está. O sea, es muy difícil separar. Y sí es verdad que tienes que llegar a un momento porque, a ver, a mí me ha pasado. O sea, a mí hay personas que se han ido que unas te afectan más que otras y a veces las más conflictivas, las más duras o menos cariñosas son las que luego más echas en falta, pero porque es como un reto, ¿no? De, bueno, pues voy a conseguir, voy a luchar y cuando se va, te quedas como un vacío de, me faltas. Y te quedas un tiempo tocado, ¿eh? Hay familias muy implicadas y hay familias muy, por circunstancias irrespetables y que uno puede comprender o no, pero no podemos juzgar a nadie. Hay mucha soledad. O sea, a ver, yo he atendido a personas que, si yo le iba por la mañana, yo sabía que hasta la mañana siguiente le iban a ver nadie, entonces eso es puro. Y aparte sabes, tú te vas y sabes que estás solo, sola, y sí. Y hay personas que se caen y se quedan en la misma posición en el suelo hasta... O sea, yo he llegado por la mañana y me he encontrado a un servicio de una señora que se había caído a las 4 de la mañana, pero es que no tenía ni cómo llegar al teléfono. Entonces, es complicado. El auxiliar tampoco acaba de sentirse valorado en su trabajo. A ver, la verdad es que ahora, con los certificados de profesionalidad, nos exigen mucho para los auxiliares y para con las personas que atendemos. Entonces, tampoco estás prestando una intervención un poco propia de tu profesión. Y son muchísimas horas. Las familias no pueden pagar esas horas. Estamos hablando que una nocturnidad puede ser desde la 10 de la noche a las 8 de la mañana. Son muchas horas a la semana. Es un contrato de trabajo muy grande. Nadie puede acometer eso. Los servicios se contemplan a las horas. Son unas horas de asistencia. Normalmente, muchas veces la persona dice, no, porque 5 horas por la mañana, 4 por la tarde. Y dice, bueno, vamos un poco a delimitar. Claro, el coste va relativo a las horas. Vamos a delimitar las funciones que hay que hacer. Nosotros sí que sabemos, y yo desde la experiencia también sé, el tiempo que se invierte en cada una de las tareas. Evidentemente, esa es una valoración previa, tanto del domicilio, de los recursos del domicilio, materiales de apoyo, la situación de la persona usuaria. Y de ahí sí que nosotros podemos estimar lo que se va a tardar en hacer lo que quieras cubrir. De hecho, muchos se sorprenden de que piensan que solo da tiempo para, y luego decimos, no, con ese tiempo te podemos hacer esto, esto, esto y esto. Y también hay otros que recortamos un poco y decimos, no, vamos a empezar a lo mejor por dos horas diarias, o tres horas diarias, o dos de mañana, una de tarde, que siempre habrá tiempo de subir. O sea, pero todos por horas, por horas semanal, porque las horas de trabajo del auxiliar van inherentes a las horas de servicio de la persona que lo contratan. A nosotros no nos termina de influir, o sea, porque yo creo que ahora mismo un aspecto que es más inherente a ayuntamientos o a instituciones públicas, o sea, a nivel privado, o sea, las personas o tienen la ley de dependencia y de ahí pagan, o lo pagan a nivel privado de la pensión. Y también muchas veces, pues entre los familiares, oye, pues venga, para que mamá y papá estén atendidos, entre todos, bueno, una colaboración que al final la carga es mucho menor que si te tienes que ocupar personalmente. Entonces, es un poco de ver de dónde viene el fondo para asumir la ayuda de domicilio. Pero sí, es verdad que eso está, por lo que yo tengo entendido, y no es un tema en el que vaya a nivel entre nosotros, está complicado. O sea, antes sí era más fácil acceder, obtener, cobrar, y ahora está todo más controlado porque, claro, estamos en una época de crisis que todos nos tenemos que poner al nivel de lo que hay. De mujer a mujer, he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad, la sociedad cooperativa. Con Chandra Kala, con mi socia, vamos a invertir en la compra de cabras para después vender su leche. Y gracias a eso, ella va a ser una pequeña empresaria y se va a ganar el respeto de su familia para que nunca más vuelva a ser maltratada. Ahora, ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Dejenme que les cuente una historia. Estuve esperando por un largo tiempo. Venían muchos niños a jugar conmigo, pero siempre se iban. Estaba muy cansada. Un día entró una hada madrina a mi habitación. Nos hicimos buenas amigas. Ella jugaba conmigo y me cuidaba. Pero un día desapareció y nunca más la volvió a ver. Luego de eso llegó el regalo que tanto estaba esperando. Gracias a mi hada madrina pude salir a jugar. Estaré agradecida por su gran regalo. Siempre estará en mi corazón. Gracias a mi se ha convertido en mi expansion... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a tu lado para cuidarte, para que puedas disfrutar cada instante de tu vida, cada sueño concretado, cada logro alcanzado. Estamos a tu lado para que puedas disfrutar cada momento de alegría. Desde hace 45 años, estamos a tu lado para brindarte seguridad y confianza. Sos Salud. 45 años, junto a vos. Campanas balay, adoran el silencio. Campanas balay, adoran el silencio. ¡Suscríbete al canal! Campanas balay, adoran el silencio. Campanas balay, adoran el silencio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina